¿Qué es lo que mide el éxito? Para ti, ¿qué es éxito? Hay que definir todo eso para hablar que esa chica tiene éxito porque no la odio, odio lo que ella hace y el daño que le ha hecho, irrecuperable el daño, insalvable el daño que le han hecho a la sociedad algunos exponentes, porque sí, están permeando a la juventud. Ya nadie quiere estudiar, la gente quiere meterse en estudios, eso ya no sirve. Vamos a decir una cosa, ella llena todos los sitios, pero cuando un inodoro se tapa también se llena, ¿pero de qué se llena? ¡Ay! ¡Ay! Hay que ver de qué que está lleno. Y yo que me iba. Ella llena de todos los sitios, pero cuando un inodoro se tapa, ¿de qué se llena? Una falta de respeto, la artista que le está faltando el respeto a esta sociedad se llama Tokicha.